Llegó el momento de hablar de tecnología. Vamos a brindarle una actualización en materia de tecnología y telecomunicaciones con un anillo inteligente anti-COVID. Es para los jugadores de la NBA. Según ha comenzado a circular la NBA en su proceso de regreso a poder iniciar sus juegos, estudia que los jugadores lleven un anillo que ayude a prevenir el posible contagio del COVID-19. Esto ha estado siendo publicado por algunas fuentes ligadas a la NBA en donde se ha destacado que se quiere conocer la opinión de varios equipos para que este anillo sea de uso opcional y nunca obligatorio por los jugadores. Ese anillo inteligente tiene la capacidad de poder detectar, medir la temperatura, el ritmo respiratorio, el flujo sanguíneo y está diseñado para almacenar los patrones de sueño de los jugadores. Todos los datos van directo a conectarse a una aplicación móvil que está vinculada al anillo y que permite tener un monitoreo de todos los detalles de el atleta. Será si finalmente es aprobado de uso opcional para los atletas, estará vinculado a una aplicación, habrán diversos tamaños y tendrá esa capacidad de poder detectar si un atleta puede estar contagiado con COVID-19 incluso tres días antes de que pueda comenzar a tener síntomas de la enfermedad de conformidad a lo que se ha dado a conocer por la vinculación entre el software que utiliza inteligencia artificial, los sensores que detectan todos estos datos y cómo todo esto se procesa internamente en la aplicación del celular que está lógicamente vinculada a los servidores de los desarrolladores de la aplicación. El anillo tiene una base para recibir carga y es un anillo inteligente que probablemente se ha utilizado en la NBA y ya otros deportes, otras ligas evalúan el uso de anillos inteligentes. Déjenos saber su opinión al respecto y recuerden por supuesto seguirnos en nuestro canal de YouTube. Aquí le da suscribir, activar las notificaciones para que sea de los primeros en recibir todas las informaciones y novedades que le brindamos y que usted sea lo primero en enterarse de lo que hemos compartido, de lo que hemos publicado. Seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos pueden identificar como ING Morrison para que se mantenga el día en materia de tecnología y telecomunicaciones desde la perspectiva de un ingeniero. Hasta una próxima entrega.